Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener a Jesús Tramullas de nuevo en Social Biblia, ya estuvo el año pasado con nosotros. Él es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Documentación de la Universidad de Zaragoza y hoy nos va a hablar sobre Grupal. Es un gestor de contenidos que yo creo que se puede utilizar en cualquier tipo de unidad de información y aquí viene para explicarnos un poco cómo funciona, cómo le podemos sacar todo el partido. Sin más, Jesús, todo tuyo. Cualquier cosa, aquí estoy. Gracias María. Hola, buenas noches a todos los participantes y gracias por dedicaros este rato de vuestro ya casi hora de descanso, al menos en este lado del Atlántico, a que estemos un rato juntos y podamos hablar un poco de Grupal. Es difícil normalmente abordar una cuestión de este tipo porque a pesar de los años que han pasado desde la década de 1990 y el auge y la expansión de las herramientas de gestión de información en todas nuestras unidades, realmente todavía en muchas ocasiones a la hora de plantear proyectos o desarrollar servicios de información nos vemos sorprendidos por el efecto que tiene lo que los estudios de adaptación de tecnologías llaman el espejismo tecnológico. Espejismo tecnológico que, bueno, en el ámbito de bibliotecas y archivos pues ha sido una constante en la década de los 90 y la primera mitad de la década de 2000 en el cual normalmente se empezaba la casa por la cabeza y consistía en que se automatizaba o se necesitaba desarrollar un proyecto y primero se pensaba en la herramienta y luego se pensaba o cuando la herramienta se implantaba se pensaba en el resto de cuestiones. Por suerte la experiencia y la actividad durante estos años han ido poco a poco introduciendo en el ámbito profesional que la utilización e implantación de cualquier tipo de herramienta para el desarrollo o la creación de productos de información digital siempre debe ser el resultado y no el precedente. En este sentido, una de las herramientas clásicas más extendidas en muchas unidades y servicios de información para montar un producto rápido ha sido una herramienta que hoy no es el objeto de este seminario, que es WordPress. WordPress es una herramienta que vino a sustituir y por supuesto a mejorar y ampliar lo que en muchas unidades, bibliotecas, archivos y demás, estaba haciendo sobre todo de difusión y de alfabetización a través de Blogspot o de Blogger o de otros engendros similares. Pero realmente WordPress es una herramienta que surgió como una herramienta para blogs y que poco a poco ha ido creciendo o ha intentado crecer hacia ser una especie de gestor de contenido. Sin embargo, no es un verdadero gestor de contenidos que nos permita desarrollar desde el inicio un servicio, un producto de información digital completo, especializado y con unos requerimientos muy especiales. En el momento en que nosotros tenemos que trabajar y pensar en unos usuarios específicos, unas necesidades específicas, unos contenidos específicos, normalmente siempre el planteamiento, los requerimientos y el desarrollo del producto nos va a llevar a la necesidad de utilizar un sistema de gestión de contenidos web completo. Y en este sentido, en el mercado, pues hay dos grandes opciones, que son utilizar herramientas basadas, al menos hasta el momento, en PHP, MySQL, o utilizar herramientas basadas en Java. El desarrollo en Java requiere unos elementos y unos componentes bastante más costosos y con mayor consumo de recursos que lo que puede ser el desarrollo de PHP. Y esto ha hecho que durante más de una década los productos para sistemas de gestión de contenidos web se hayan decantado por utilizar herramientas en lenguaje de programación PHP. Drupal es un ejemplo magnífico de esto. Me dicen que en Argentina hay 18 grados, 27 grados de temperatura. Pues, en fin, aquí no hace el frío que debería hacer tampoco en invierno. Bienvenida, buenos días desde ahora. Y aparte de este inciso, decía que Drupal es la típica herramienta de desarrollo PHP que lleva un largo de desarrollo y que, de la misma manera que el viernes pasado, Wikipedia cumplió 15 años, bueno, pues, este año se cumplen 15 años de Drupal. Es decir, que es una herramienta de gestión de contenidos que lleva mucho tiempo en el mercado y que sirve para hacer una amplia panoplia de productos, servicios y para desarrollar. ¿Qué podría decir de Drupal? Aparte de haber estado trabajando con unos cuantos años, pues, bueno, casi voy a pasarme, voy a pasar ya a compartir con ustedes las transparencias que tengo en este momento preparadas para ello. Y sin decir que, en principio, lo que nosotros vamos a trabajar o vamos a ver sobre Drupal va a ser una introducción muy sencilla, muy simple y que pretende, por supuesto, por el tiempo limitado que tenemos, introducir los elementos básicos que hay que conocer para aprender o para ser capaz de empezar a manejarse en Drupal. Las ideas básicas que nosotros tenemos que tener cuando trabajamos con Drupal son las siguientes. En primer lugar, que estamos desarrollando programas y procesos de gestión de contenidos. Es decir, nosotros usamos una herramienta para crear un servicio de algún tipo que satisface las necesidades de información de un usuario. Y esta es la cuestión clave. Normalmente, cuando nosotros hablamos de gestión de contenidos o cuando nosotros leemos sobre gestión de contenidos, tendemos a pensar que se trata simplemente de redactar, publicar y difundir vía web. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los sistemas de gestión de contenidos, uno de los elementos que tienen siempre pendiente de gestión y que en muchas ocasiones al manejar un blog, que suele ser la plataforma más común de gestión de contenidos que utilizamos hoy en día, pues muchas veces nos pasan por alto, son los metadatos. Por parte fundamental de la gestión de contenidos son los metadatos. Para desarrollar gestión de contenidos nos va a hacer siempre falta una herramienta informática. En este caso, la gestión de contenidos se desarrolla mediante sistemas de gestión de contenidos. Y el objetivo de estos sistemas de gestión de contenidos es facilitar la implementación y la creación de un producto o un servicio de información que ha sido resultado de procesos de diseño de información. La gestión de contenidos en sí, sobre todo lo que corresponde a la gestión de contenidos web, que la herramienta que nosotros tratamos esta noche es una herramienta de gestión de contenidos web, no es una herramienta de gestión de contenido organizacional, que entrarían dentro de la categoría que normalmente se identifica como ECM, de Enterprise Content Management. Cuando estamos hablando de gestión de contenidos web, estamos hablando simplemente de crear, gestionar y publicar contenido informativo en un entorno digital, normalmente vía web. Ahora nos enfrentamos o ahora nos estamos viendo como un número creciente del acceso de los usuarios en informaciones a través de dispositivos móviles que hasta tiempo relativamente reciente no eran capaces de reproducir con exactitud y bastante perfección lo que se hacía a través de una pantalla de ordenador. Esto tiene sus consecuencias luego en el diseño de las capas de presentación de las herramientas, en los famosos temas o presentaciones responsive que tan de moda ahora y que no es otra cosa más que un ajuste a un tamaño de pantalla sin mayor oficio ni beneficio. Entonces, la gestión de contenidos en principio va a ser un proceso de creación, publicación y gestión de un contenido informativo en un entorno digital, sin más. Ahora bien, esta gestión de contenidos se hace por algo, esta gestión de contenidos se hace porque existe un objetivo informacional, es decir, a alguien, a una comunidad de usuarios hay que darle un producto, hay que darle una información para que sean capaces de resolver una necesidad, de resolver un proceso o de cumplir sus funciones. Este es el objetivo de la gestión de contenidos. Y claro, para que esto sea posible, además tiene que haber por detrás una comunidad de gestores de información que se hagan cargo, que sean los responsables del desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de los proyectos, de los productos de información digital. Bien, volvemos sobre el tema de metadatos porque es un tema que ya les he comentado antes que era muy interesante y normalmente suelen pasarlo por alto. Aprovecho para saludar a nuestros colegas de Bolivia que también aparecen por aquí, supongo que a mitad de día. Normalmente cuando en la perspectiva profesional hablamos de metadatos, siempre tendemos a pensar en lo mismo, Dublin Core, EAD, MAR, XML MAR, o cosas similares que lo que hacen es describir e identificar el contenido informativo de un objeto digital. Esta acepción básica entra dentro de lo que nosotros llamaríamos metadatos informativos, es decir, de aquellos que simplemente son una representación, en la más pura tradición de la documentación clásica, del contenido de un objeto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también nosotros, y sobre todo esto apreciamos en sistemas de gestión de contenidos, estaremos trabajando sobre metadatos de gestión. ¿Por qué? Porque si se fijan, hasta ahora nosotros hemos hablado de crear, publicar, gestionar. Eso es un ciclo. No son documentos estáticos, no es información estática. Por lo tanto, estos documentos, estos elementos van a tener ciclo de vida. Y, evidentemente, este ciclo de vida va a requerir que los sistemas, en todo momento, sean capaces de ofrecernos o de mantener un archivo, una base de datos de la trazabilidad y de todos los elementos o factores que han intervenido en el ciclo de vida de este objeto. Es decir, quién lo ha producido, quién lo ha modificado, quién lo ha utilizado, cuándo se ha publicado, cuándo se ha retirado, en qué posición ha estado, cuántas veces ha sido visitado, etcétera, etcétera, etcétera. La gestión de contenidos no solamente es gestión de contenido informativo, sino es también gestión de información de gestión, valga la redundancia. Todo esto, o a todos estos tipos de información, como veremos luego, cuando juguemos un poco con Drupal, responde un sistema de, o debe responder, un sistema de gestión de contenidos y, por ende, un sistema de gestión de contenidos web. En realidad, un sistema de gestión de contenidos web es una aplicación bastante simple. Como estamos hablando de gestión de contenidos web, y hemos dicho que la gestión de contenidos web es creación, publicación, creación, gestión, publicación, difusión, un sistema de gestión de contenidos será una aplicación informática responsable de la colección, gestión y publicación de información. ¿Qué es lo que publica? Elementos que normalmente se llaman componentes de contenido y también tienen, o también deben ofrecer estos sistemas de gestión de contenidos, una serie de elementos básicos. Esta transparencia que están viendo corresponde a la formulación clásica de los sistemas de gestión de contenidos que hizo Bob Boyko hace ya, pues, más de una década y que no ha variado mucho desde entonces en cuanto hace referencia a los elementos básicos. Muchos de los elementos que estamos viendo recientemente o que se desarrollan o que podemos pensar más específicos son simplemente funcionalidades referidas a estos elementos clave. ¿Qué tiene un sistema de gestión de contenidos? Pues, como su propio nombre indica, va a tener un núcleo de software, una aplicación CMS, una aplicación de gestión de contenidos, que va a ser la que va a controlar el proceso de publicación, los flujos de trabajo y la gestión de todo el sistema. En segundo lugar, estos sistemas de gestión de contenidos van a necesitar un repositorio. Un repositorio en el mismo sentido o en el sentido de depósito de documentos o de objetos digitales de cualquier tipo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando con un sistema de gestión de contenidos y subimos una imagen o subimos un documento en PDF para que alguien acceda a él o generamos un formulario interactivo, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, toda esta información se va a almacenar en una estructura física, generalmente estructurada todavía en la forma tradicional y clásica de directorios, a la que llamamos repositorios. En tercer lugar, toda la información o gran parte de la información, por supuesto, el contenido informativo, los metadatos informativos y los metadatos de gestión en algún lugar tienen que estar almacenados. En la estructura clásica de los sistemas de gestión de contenidos van a estar almacenados en lo que llamamos una fuente de datos, que en realidad va a ser simplemente un sistema de gestión de bases de datos. Normalmente, los sistemas de gestión de contenidos web suelen utilizar bases de datos que responden a arquitecturas relacionales. Los sistemas de gestión de contenidos que pueden estar por detrás de redes sociales, como por ejemplo Facebook u otras, por no nombrar ninguna de ellas, hacerle publicidad innecesaria, suelen utilizar bases de datos, sistemas de bases de datos, no SQL. Bien, pero en principio los sistemas de gestión de contenidos van a tener por detrás o van a almacenar toda la información referida a quién, cómo, cuándo, dónde, información textual, enlaces, etcétera, 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 en una estructura más o menos compleja, más bien compleja que simple, de bases de datos. Normalmente, los estándares para los sistemas de gestión de contenidos son MySQL o Postgres, exceptuando quizá la única excepción en los grandes sistemas de gestión de contenidos sería hoy en día Wikipedia, que en vez de utilizar MySQL, utiliza MariahDB o MariahDB. Estos sistemas de gestión de contenidos también tienen otro de sus elementos o componentes clave en la integración con otras fuentes de datos. Es decir, no tienen que estar preparados para ser capaces de intercambiar información o de extraer información de otros sistemas de gestión de contenidos disponibles a través de la red e integrarlos en sus propias estructuras. Y, por último, de alguna forma hay que presentar la información. Es decir, tiene que haber una capa de presentación visual y una serie de funcionalidades que permitan disponer elementos dentro de los espacios de visualización que tengan los usuarios en cada momento y situar la información correspondiente dentro de esos espacios. Esto se hace a través de otros de los componentes o sistemas de gestión de contenidos, como son las plantillas y los temas. Como ya hemos dicho antes y hemos introducido, estos elementos se utilizan ¿para qué? Para poner en el mercado, poner en la red, productos de información. Pero estos productos de información son siempre o deben ser siempre objeto de diseño. Es decir, un sistema de gestión de contenidos es una mera herramienta, una simple herramienta para implementar lo que la unidad necesite. Nada más. Es decir, siempre sin olvidar que los servicios y productos normalmente deben estar, o la teoría nos dice y los manuales nos dicen, que deben estar siempre orientados a satisfacer las necesidades y los requerimientos de los usuarios. Siempre. Y el tercer elemento clave, la tercera pata sobre la que se ajusta o se asienta a un diseño de información, de un diseño de productos de información adecuados, es que es siempre el sistema de gestión de contenidos que debe ajustarse a los requerimientos previamente establecidos. Y nunca al revés. Puede parecer banal, pero el cumplimiento de esta última cuestión es, o el no cumplimiento de esta última cuestión, es precisamente el origen de muchos de los fracasos de los productos y servicios de información digital o de las implementaciones de estos productos. Bueno, ha llegado ya el momento de que, una vez hecha esta pequeña introducción, hablemos ya de Drupal. ¿Qué es Drupal? Pues Drupal no es ni más ni menos que un sistema de gestión de contenidos web que es extensible, es decir, que tiene una base, pero que esta base puede crecer. ¿Qué es modular? Está basado, o su arquitectura interna se basa en el funcionamiento de módulos que se integran unos con otros para generar un producto mayor. Es personalizable, es decir, que ofrece unos altos niveles de ajuste, tanto de funcionalidades como de aspecto o presentación según las necesidades que hayan sido establecidas en los requerimientos o incluso a nivel de usuario individual. Y además, por suerte para todos nosotros, es software libre. Software libre en el sentido de que es libremente descargable, libremente utilizable y no hay que pagar a nadie por, o no hay que pagar ningún tipo de licencia privativa y, como siempre digo, abusiva, a empresas privadas por haber trabajado un tiempo y pretender vivir del cuento durante mucho tiempo, pues como hacen las grandes empresas del software. Además, la suerte que tenemos con Drupal es que tenemos o existe una enorme base publicada de conocimiento. Es decir, existen un número elevado de libros y manuales para cualquier tipo o aspecto de desarrollo o específico sobre Drupal. Lease multimedia, implantaciones sociales, desarrollo, temas visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá alguno que faltase específicamente sería uno para unidades y servicios de información como archivos y bibliotecas, pero, bueno, ahí tienen ustedes o pueden tener un campo para continuar desarrollándose. Y luego, además, también existen o no es una herramienta que una unidad no pueda, tenga que abordar aislada en el mundo. En el mundo, a nivel global, hay un buen número de empresas que ofrecen soporte profesional sobre Drupal y que pueden ayudar o incluso desarrollar por completo un producto o servicio según unos requerimientos y unas especificaciones. Evidentemente, como siempre decimos, el software es libre, pero el trabajo profesional hay que pagarlo. Es decir, estas empresas, evidentemente, son unas empresas que luchan por vivir en un entorno competitivo y, bueno, tienen sus facturas que pagar al mes como todos nosotros. Al hilo de lo que decía de las fuentes, sobre todo las fuentes escritas, hay dos principales fuentes que yo suelo recomendar cuando uno tiene especial afán por adquirir libros. Uno de ellos es la editorial australiana Pact Publishing, que tiene la panoplia más extensa de libros sobre Drupal. Pact Publishing empezó a publicar, creo recordar, sobre Drupal en su versión 5. Ahora estamos ya, o has aparecido la versión 8, que está empezando a implantar poco a poco y lentamente, porque veremos más adelante que es un producto que tiene bastante duración en el mercado y que sus versiones son muy estables. Es decir, no es una herramienta que haya que estar cambiando cada 6 meses o cada año. Y, como les decía, tiene unos libros muy bien acabados, muy interesantes. Quizá un poco subidos de precio, pero también se pueden adquirir en formato digital y son recomendables. Si preferimos centrarnos en español, la mayor parte de las publicaciones sobre Drupal en español son traducciones de grandes editoriales. Y la única que me he dignado traer aquí, en este caso, ha sido las publicaciones de For Contu, que es una empresa española especializada en el desarrollo de Drupal, y cuyos libros han sido escritos ellos, o cuyos manuales han sido escritos ellos y son específicos suyos. De ninguno de los dos me da comisión, ojalá. Pero, en principio, con estas 2 editoriales o buscando libros de estas 2 editoriales, For Contu tiene unos pocos, sobre todo Drupal 7, 8 y 6. En Drupal 8, en Pack hay un volumen muy elevado, pues podrían resolver la mayor parte de las necesidades de documentación en soporte físico que puedan ustedes tener en un momento dado. Bien, volviendo a Drupal, ¿qué quiero hacer si quiero tener un Drupal? Bueno, pues Drupal es una herramienta de servidor. Por lo tanto, necesitamos un hosting, necesitamos un servidor. Sin más, esto supone que en algún lugar de nuestra institución, alguien deberá habilitarnos un hosting básico, y si no disponemos de ese hosting básico, vamos a tener que vernos en la necesidad de contratar algún tipo de hosting exterior. La interfaz de uso, consulta, etcétera, 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 de Drupal es a través de un navegador. Hay una interfaz de órdenes llamada Drash, que se puede utilizar para automatizar acciones, desarrollo, etcétera, 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 pero creo que para eso hace falta acceso de consola, y entonces ya es un poco más complejo disponer de un hosting con acceso de consola, pero podría hacerse. Y normalmente, me paso al último punto, en muchas ocasiones, cuando los usuarios quieren empezar a trabajar con Drupal y conocer lo básico, pues la mejor recomendación que se les puede hacer es que utilicen un instalador de pila completa como los que ofrece la empresa Bitnami. Bitnami tiene una serie de aplicaciones disponibles para plataformas Geneulinus, para Mac OcX y para Windows, y son diferentes versiones, que permiten instalar en un ordenador personal el software para servicio web, el servidor de bases de datos, el lenguaje de programación, el intérprete de lenguaje y, por supuesto, Drupal u otras herramientas. En este sentido, hacen una búsqueda en Google por Bitnami, instalador Drupal o instalador de otras herramientas. Bitnami tiene muchos instaladores para diferentes herramientas, pues, bueno, facilita disponer del paquete de instalación e instalarlo en un ordenador local. Ya les advierto que normalmente un ordenador local no tiene suficientes prestaciones para actuar como servidor en una situación real de producción y menos los de Windows, que son sistemas operativos bastante limitados e incapaces de manejar todos los recursos de máquina por su propia diseño. Y, entonces, pues, bueno, si alguien necesita instalar uno en su oficina para servir una pequeña instalación o para una pequeña comunidad de usuarios, pues, pues, la recomendación es que monte una máquina con GNU Linux, eso en diferentes distribuciones y, entonces, a partir de ahí, aparte de las medidas de seguridad, pues, ya pueden trabajar. Me preguntan por aquí si podría repetir o poner por escrito el nombre de la editorial. En las transparencias que tendrán disponibles mañana, las imágenes de ambas editoriales son enlaces pulsables a los catálogos específicos, a las páginas específicas de Drupal de ambas. En todo caso, se lo escribo aquí. Para que lo tengan. Venga, y creo que ya lo tienen. Bueno, decía que tenemos un servidor que tiene por detrás, bueno, pues, normalmente entran dentro de lo que llamamos la arquitectura LAMP. LAMP porque es Linux, Apache, MySQL, PHP. Podría ser WAMP, que sería Windows, Apache, MySQL, PHP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con cualquiera de estos elementos nos va a funcionar. Y fíjense que esto, en principio, ya nos está trayendo dos de los elementos que hemos señalado como clásicos de Drupal. El MySQL, que va a ser el sistema de bases de datos, es decir, el que va a dar la fuente de datos para Drupal. Y PHP, que va a ser el lenguaje en el cual está programado el núcleo CMS o la aplicación CMS. En la actualidad, nosotros podemos encontrar instaladores y podemos encontrar Drupales funcionando por el mundo de versiones 6 o 7. En realidad, los Drupales más antiguos que yo recuerdo haber instalado eran las versiones 4.5. Durante bastante tiempo estuvieron funcionando las versiones 5. Y luego, con mayor o menor fortuna, tuvimos las 6. Y poco a poco las comunidades han ido migrando a las versiones 7. En la actualidad, la versión más estable es la 7. El número de instalaciones entre 6 y 7, ahora no tengo datos, pero poco a poco se va volcando a favor de instalaciones en 7. Normalmente, la migración entre unas versiones y otras suele tener módulos que permiten acelerar la migración. Pero las migraciones en Drupal, no nos voy a engañar, suelen ser un poco complicadas, sobre todo si uno tiene tipos específicos de contenidos y un alto nivel de programación propia, por las propias variaciones que se produce en la aplicación. Ya está disponible la versión 8 de Drupal, que va a ser la nueva generación de Drupal. Hay bastantes cambios respecto a los núcleos, funcionalidades y funcionamiento. Y está ya en desarrollo la fase de desarrollo, evidentemente, no utilizable ni no se puede poner en producción, que es la 9. Bien. Vuelvo a enseñarles mi cara para que vean que sigo aquí, no me he ido a pesar de las transparencias. Y sí, ya que vamos a empezar a hablar de Drupal como tal, de comentarles o decirles que tienen ustedes montado, me voy a adelantar, adelantando un poco algunas de las transparencias que más adelante, sí decirles que he activado una cuenta de un servidor de Drupal para que se puedan ustedes a registrar y chapucear un poco durante la duración del seminario en este rato. Mientras me van oyendo, pues, pueden tener un abierto en otra pantalla y chapucear un rato. Les paso aquí la dirección para que la tengan ya. Siempre no se puede correr. Perfecto. Yo creo que ya está bien escrita. Tienen ahí la dirección. Y si todo ha ido bien, irán ustedes a parar a este servidor web, ¿vale? Donde, en principio, para registrarse, no le he creado un nombre de cuentas de usuario ni ha aparecido, basta con que ustedes ahora pulsen en solicitar una contraseña nueva. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se me va a mí. Solicitar una nueva contraseña. crear nueva cuenta rellena en un nombre de usuario y una dirección de correo pone una contraseña y crean la cuenta en principio con esto ya tienen ustedes acceso como usuarios normales simplemente para crear contenidos y publicarlos al Drupal que hemos activado para que puedan jugar esta noche con él un poco mientras desarrollamos el seminario y que como decía la famosa serie de televisión este Drupal se autodestruirá en cuanto acabe la sesión del webinar bien, si en principio vayan ustedes ya llegando aquí se pueden registrar, creando nueva cuenta de usuario ¿de acuerdo? pues ya podrán acceder dentro y podrán ya incluso, les voy a dejar que puedan chapucear y puedan crear sus primeras publicaciones y algunos de los elementos la página la tienes más abajo en... porque uno de vosotros preguntabais más abajo en el chat tenéis el URL el URL es infonautica.net barra socialbiblio ¿de acuerdo? bueno, entonces en principio se pueden ir registrando mientras yo sigo contándoles todo lo básico que vamos a ver en Drupal en este rato y cargo las transparencias porque claro, cuando se ha ido todo ver a la parte deseo bueno, entonces en principio se me va a dejar de ver en el chat ¿verdad? bueno, entonces en principio se me va a dejar de ver en el chat ¿verdad? Bueno, creo que ya van más o menos llegando todos. Ya se conecta, crearon la cuenta. Perfecto. Aquí sigo para que vean que no me he ido y les voy a abandonar con Drupal. Y volvemos a las transparencias. Bien, ahora que ya están viendo Drupal, ya ven que tenemos un Drupal muy espartano. No, aún no se ha creado, preguntan ustedes, que aún no se ha creado continuidad para la portada. No, es que está completamente vacío. Pueden ustedes empezar a crear la cuenta y si se atreven, busquen por el menú una opción de añadir, continuar, crear contenido y creen una página o creen una historia o creen una noticia. Con total tranquilidad que para eso está. Bien, les decía que hay unos elementos, unos conceptos básicos de trabajo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con Drupal, que son el bloque, el nodo y el menú. El bloque es la unidad básica de trabajo y de disposición de elementos en Drupal. Todo va en bloques y todo lo que se presenta en pantalla va en bloque, toda la información va en un bloque y los aspectos visuales, la capa de presentación consiste en un conjunto ordenados y estructurados de bloques. Luego, cuando vayamos viendo, les vaya mostrando las opciones de administración, verán que en realidad todo funciona con bloques y, bueno, al usuario final esto más o menos pasa desapercibido, pero enseguida cuando empiezas a trabajar con Drupal aprecias que hay elementos que se notan que corresponden con bloques incluso visualmente. En lo que corresponde a contenido, la unidad básica de trabajo en Drupal es el nodo. Es decir, todo lo que sea contenido informativo en Drupal va en un nodo. El nodo, la imagen más sencilla que tendríamos aquí o la comparación más sencilla sería decir, una entrada de un bloc es un nodo para Drupal. Cierto. Lo que sucede es que Drupal tiene un elemento clave que son los tipos de contenido que permiten jugar ampliamente con diferentes tipos de nodo. Conforme ahora les active unas funcionalidades otras para que ustedes puedan jugar con un Drupal, verán que yo puedo tener un nodo tipo página, un nodo tipo noticia o artículo, un nodo tipo encuesta, un nodo tipo enlace, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer concepto básico son las unidades de funcionalidad. Son aquellas que ofrecen o añaden funcionalidades generalmente relacionadas con la exploración y aprovechamiento de los contenidos de Drupal. Normalmente las unidades de funcionalidad se estructuran o se organizan alrededor del concepto o la noción de menú. Menú. Esto no quiere decir que no haya bloques que sean mixtos. Es decir, yo puedo tener bloques con contenido, bloques con funcionalidad, pero también voy a tener bloques en los cuales va a haber contenido y funcionalidad. ¿De acuerdo? Así que en bloques, Drupal funciona con sus, o se estructura en bloques, en la capa de presentación, la capa de trabajo. La información, el contenido informativo va en nodos y las funcionalidades se suelen agrupar en menús. Todo esto se combina en una capa de presentación y esta capa de presentación adquiere o toma sus características visuales de unos elementos a los que llamamos temas. Estos son, o este es un ejemplo de una interfaz de Drupal y en este caso está tomada de un producto que quizá un servicio que quizá algunos de ustedes ya conozcan, que es el Drupal que desarrollamos en la red de centros de información y documentación ambiental del Estado español. Y en él, visualmente, ya se puede diferenciar varias áreas y también se puede decir bloques, se puede diferenciar o normalmente en las interfaces de Drupal suele haber un área identificable de identidad, en este caso se ve que es la cabecera que identifica claramente de qué va esto. Hay unas áreas de funcionalidad, en este caso hay dos áreas claras de funcionalidad, una con un menú titulado en verde recida y otra con el acceso para usuarios con un bloque también se ve visual con la leyenda UserLogin. En este caso son dos agrupaciones de funcionalidad que precisamente por debajo son dos bloques. Un tercer bloque sería el lateral o la parte central del panel de la pantalla en el cual se informa un poco de la red de centros de información y documentación ambiental. Eso sería un nodo y un nodo de contenido. ¿De acuerdo? Y además, normalmente, todos estos tipos de nodos suelen tener funcionalidades mixtas, porque como podéis imaginar, pues si se fijan un poco en el ejemplo de la pantalla, ese nodo informativo de contenido, el título es pulsable, es decir, ejecuta algún tipo de acción, hay un read more, un lea más, hay también, por ejemplo, si se fijan, hay un elemento clave ahí debajo en pequeño que también sirve para ilustrar algunos de los elementos que hemos visto. Por ejemplo, antes hemos hablado de metadatos. Bien, el título evidentemente de este contenido es un metadato, pero justo debajo, si tiene un poco de buena voluntad, hay una leyenda que dice enviado por administrador en fecha tal, 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 hora, tal. Esos son todos metadatos de gestión. En la parte inferior de este mismo nodo dice ha sido objeto de 15.000, no sé cuántas lecturas. Eso es un metadato de gestión. ¿De acuerdo? Así que en este caso, en este nodo, que es un nodo informativo de contenido, tenemos metadatos informativos, tenemos contenido informativo y tenemos metadatos de gestión, con lo cual nos sirve además para ilustrar aquello que en este momento estamos viendo como combinación de los diferentes elementos de Drupal. Por lo que veo, todavía nadie se ha atrevido a crear contenido para Drupal. Para el Drupal que tenemos de prácticas. Pues atrevanse a agregar contenido, no hay ningún problema. Ya que estamos. Vuelvo, ahora me vuelvo yo aquí a Socialbiblio, a nuestro estupendo Socialbiblio, para que vean que no hay mayor misterio. Fíjense que tengo ahí una opción de agregar contenido. Voy a agregar un contenido. Artículo o página básica. Un artículo. Ah, y solo sirve un enlace de contenido reciente. Pero qué malvado puede ser el ponente que no encuentra, no nos deja crear nada. Ahora lo solucionaremos. Voy a crear un contenido. Hola. Puede etiquetarlo. Fíjense, simplemente tengo unos campos de texto. Esto se puede mejorar, evidentemente. Una etiqueta, o sea, un título, una etiqueta, un contenido. Y luego opciones de menú, información, opciones de ruta, opciones de comentarios, opciones de publicación. Le voy a decir que inmediatamente me lo ponga en la portada. Lo guardo. Y ahora ya tenemos un contenido en la portada. ¿De acuerdo? Ya sé que no pueden publicar. Lo he hecho así con tranquilidad para, sí, como ya les dicen en socialbiblio, para que se echasen las manos a la cabeza y, Dios mío, Dios mío, a mí no me funciona. Claro, porque hay que añadir permisos. Esto es un gestor de contenidos más complicado que lo que normalmente solemos o estamos acostumbrados a manejar. ¿Bien? Bien. Decíamos antes que, bueno, ya hemos visto elementos. Ya hemos visto alguno, la creación y modificación de un nodo. Y, en realidad, les asinaré permisos para que puedan ya empezar a jugar. Normalmente, siempre la creación o modificación de un nodo contenido nos va a obligar a introducir un título, nos va a obligar a introducir un contenido informativo del nodo, nos va a dar opciones de comentarios, opciones de entradas de información y opciones de publicación. Y, como ahora activaremos nuevos módulos, no tendremos más opciones para poner en marcha la edición. Bien. ¿Qué está pasando? Bueno, pues, como esto que están viendo aquí ahora en sus pantallas es la interfaz de Drupal, digamos, el back office y con el nivel de administración. Evidentemente, es muchas, todas las opciones de control frente a un usuario normal. ¿Qué es lo que sucede? Aunque lo repetiremos más adelante, que, evidentemente, yo tengo un conjunto de usuarios y estos usuarios son o pueden ser objeto de permisos y, por supuesto, de trazabilidad de todo lo que está haciendo. Aquí estoy viendo ahora, o están viendo ustedes, el o todo el grupo de todos ustedes que se han registrado para crear contenidos. Y yo, con uno de los elementos que hacíamos antes, que es la gestión y la trazabilidad, sé cómo se llama cada uno de ustedes, si están activos, cuánto tiempo hace que se han registrado, cuándo han accedido por última vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, podría tener derecho de orque y cuchillo a hacer diferentes tipos de maldades con ustedes que no voy a hacer. Bien. Y, de la misma manera que tengo una lista de usuarios, tengo una lista de permisos. Y, entonces, yo voy a crear ya, esto es un listado simple de permisos, ya les anticipo que Drupal no funciona por usuarios individuales, sino por roles y usuarios asignados a los diferentes roles. Y, entonces, lo que voy a hacer va a ser darles a ustedes permisos para crear ya una serie de elementos. Voy a, ven, ustedes ahora no tienen derechos de crear artículos, ni páginas, ni borrarlos, ni aparecido. Pues yo ahora les voy a dar permisos para crear su contenido y editar su contenido. Y, si no les satisface, borrar su contenido. Y, también, les voy a dar permisos para crear páginas estáticas y para borrar sus contenidos, si no les satisface. Y, también, como me siento generoso, les vamos a activar que ustedes puedan buscar y que puedan buscar también con la interfaz de búsqueda avanzada. Guardo los permisos. Y, si ahora ustedes pulsan F5 para refrescar su pantalla, probablemente ya tendrán todas las acciones disponibles para crear contenidos. Eso de que me, perdona, usuaria María, pero eso de que me digas que te recuerda Joomla es ofensivo. Joomla es para niños y Joomla es para adultos. Bien, aparte de la broma, ya tienen, en principio, ya tendrán, ya tendrán, simplemente recargando sus páginas, cargarán los nuevos privilegios y ya tendrán la posibilidad de crear contenidos en Drupal. Así que, nosotros nos volvemos a los elementos de presentación. Y, ahora, ya, cuando puedan o quieran ya ir creando contenidos, podrán crear contenidos, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? No tiene mayor misterio. Bien. Hay un elemento clave que diferencia Drupal de otros sistemas de gestión de contenidos o que diferencia, digamos, los sistemas de gestión de contenidos de alta capacidad frente a otros sistemas de gestión de contenidos más básicos, como puede ser un WordPress o un blog normal y corriente, que es el trabajar con tipos de contenido. Ahora, cuando ya tienen los permisos, ya pueden ver que ustedes pueden crear dos cosas, noticias o artículos y páginas. Esos son dos tipos de contenido. Drupal permite trabajar con diferentes tipos de contenido. Normalmente, estos tipos de contenido suelen ser tipos estándares creados por la funcionalidad de los módulos. Como, por ejemplo, ahora ustedes, hay una serie de módulos en administración que veremos dentro de unos minutos activados que permiten crear contenidos de ese tipo. Y también nos permite algo que otros sistemas no permiten, que es modificar los tipos estándares según necesidades del usuario. Esto quiere decir que yo podría estar viendo una página y podría decir que en un momento dado necesito un campo específico para un dato, para un enlace, para... Bien, pues yo puedo modificar los tipos de contenido y variarlos. Y puedo añadir y quitar campos. Como hemos dicho en la explicación previa, que este tipo de información se almacena en base de datos relacional, aquellos de ustedes que hayan trabajado con base de datos de este tipo pueden imaginar que es algo tan simple como crear campos, modificar campos, borrar campos y establecer las relaciones correspondientes entre unas tablas y otras. Y, por último, podría darse el caso de que yo necesitase crear un tipo de contenido completamente independiente porque fuese el menester. Imagínense, por ejemplo, que yo necesitase crear una estructura específica para mi centro de descripción de usuarios para tener una base de datos de usuarios con 6 campos. Perfecto. Nuevo tipo de contenido, un título, campo, características de campo, controles de campo. Es decir, igual que si estuviésemos creando un tipo de registro dentro de un sistema de bases de datos relacionales. Esto lo volveremos también ahora de nuevo en Drupal. Bien, aquí simplemente la transparencia que les he adelantado ya hace unos minutos para que pudiese entrar en el Drupal que hemos activado para Socialbiblio. Y pueden crear una noticia, pueden crear un imagen, pueden crear un contenido. Imagen, no sé si lo he activado o no. En todo caso, vamos a ir creando cosas. Pueden crear una encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, como ya están ustedes dentro y ya pueden crear cosas, vamos a pasar a hablar de la gestión de Drupal. Pero me voy a ir a las tripas de Drupal. Les voy a ir activando nuevos elementos que voy a ir explicando poco a poco. Y podrán, cuando ustedes vayan recargando sus páginas, tienen variaciones, nuevos elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos pasamos de nuevo a Drupal. Y seguimos aquí. Bien, como ya les he dicho, ya veo que ahora hay más contenido. Ustedes ya están etiquetando. Tramullas sin la S primera, las secas, tramullas. ¿Vale? Tenemos nuestro Drupal. Ya veo que están ustedes etiquetando. Y fíjense que automáticamente el sistema sabe quién es ustedes, quiénes son ustedes, sabe qué día es hoy, sabe qué hora es y sabe qué hora han añadido los contenidos. Está configurado con la hora española, con lo cual los colegas latihispanohamericanos, pues, verán que, bueno, sale la hora de Madrid. Entonces, pues, por eso hay esta diferencia horaria. Y, bueno, ya tenemos aquí contenidos de ustedes que han ido creando con alguna imagen, etcétera, 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 etcétera. Sí. Bueno. Si se fijan en la pantalla que tienen delante, hay todo un menú superior con una serie de opciones que los usuarios normales no tienen. Y donde tengo una serie de elementos que me van a permitir ir avanzando algunas de las cuestiones con las que hemos estado nosotros hablando en este rato. Bien. La primera de ellas, ya que estamos hablando de Drupal, es la configuración. Nosotros tenemos todo un conjunto de elementos de configuración que permiten establecer características generales de mantenimiento y de configuración de nuestro Drupal. En este caso, la configuración básica, como pueden ver, nos permite especificar características de configuración de la creación de cuentas. Hay 3 formas diferentes de crear cuentas en Drupal con diferentes niveles de seguridad, controles, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene un sistema automático de seguridad que bloquea direcciones IP en caso de que estas pretendan hacer maldades. Tenemos opciones de búsqueda para que permiten establecer índices con diferentes opciones de relevancia y opciones de indicación. Tenemos toda la información del sitio y ya he activado esta mañana o esta tarde, cuando he estado configurando esto para que ustedes trabajasen, todo el control de encuestas y seguimiento de las acciones de los usuarios de errores, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, información del sitio es el típico lugar donde nosotros configuramos cómo se va a llamar el sitio, la dirección de correo electrónico del administrador, el número máximo de envíos que quiero mostrar a página principal en caso de que se amenice, si quiero configurar páginas de error, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes están haciendo en estos momentos está siendo registrado y controlado. En este momento todavía no tiene todavía las estadísticas disponibles, no han creado todavía el elemento o los elementos claves. Elementos multimedia para juegos de imágenes, sistemas de archivo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablábamos de repositorio, hablábamos de donde, de una estructura física de directorios donde almacenemos ficheros. Bien, pues este, el donde en un soporte físico, aquí en Drupal se configura en configuración sistema de archivos y tendríamos otro de los elementos que habíamos configurado entre los elementos de un sistema de gestión de contenidos. Y, por supuesto, rendimiento, registros y errores, etcétera, alertas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y las traducciones. Hay una cuestión muy interesante y es que Drupal tiene un avanzado soporte multilingüe. Es decir, yo puedo disponer de una instalación de Drupal con diferentes lenguajes, con diferentes interfaces y permitir que el usuario utilice o visualice Drupal con las opciones de su idioma predefinido, su lengua predefinida. Me preguntan por aquí entre diferencia entre artículo y página básica. Una página básica es un tipo de contenido que está pensado para información permanente que no varía. Artículo es un tipo de contenido que está pensado para ser similar a las entradas dinámicas que suelen ir variando y modificándose a lo largo del tiempo de un blog. Bien, vista la configuración, ya hemos visto antes también los usuarios, nos vamos ahora a otro elemento clave que son los módulos. Ya les he dicho antes que las funcionalidades de Drupal, Drupal tiene una estructura modular. Esto quiere decir que hay una serie de pequeños programas, todos los cuales juntos conforman Drupal. Drupal tiene un conjunto de módulos básicos que corresponden o se identifican con el nombre de núcleo o core. Así que cuando ustedes iban a hablar del core de Drupal o el núcleo de Drupal se refiere a un conjunto de módulos que permiten activar o desactivar funcionalidades y que en un momento dado permite también normalmente generar o poner a disposición del usuario diferentes tipos de contenidos. En este caso estamos visualizando la lista de módulos instalados en este momento en Drupal. Hay un número de módulos que están activados para que los usuarios puedan crear o no crear contenidos. Por ejemplo, Drupal tiene un módulo específico para generar blogs de usuario, que en este caso no tengo activado. O, pero, por ejemplo, sí que tiene ustedes activado el módulo bloque por razones obvias. Es decir, hay un módulo que se encarga de gestionar el funcionamiento de los bloques. Hay un módulo que se encarga de gestionar la página del panel de control, que es la que estoy viendo ahora. Si este módulo estuviese activo, no lo estaría viendo así. Hay un módulo que se encarga de anotar y guardar en base de datos los eventos que produce en el sistema. Hay un módulo que ustedes pueden subir ficheros o pueden subir ahora un PDF y adjuntarlo a un nodo porque está activo el módulo file y está activo el módulo imagen. El módulo lista para seleccionar campos de lista. Hay menús porque está activo el menú de navegación. El módulo nodo o node está siempre funcionando. Y fíjense que normalmente estos módulos detrás tienen permisos y configuración. Es decir, que cada uno de estos módulos en un momento dado nos permite definir quién puede hacer qué cosas con lo que hace el módulo y, por supuesto, con parámetros de configuración del módulo. Voy a activar, por ejemplo, el módulo encuestas. ¿De acuerdo? Y a ver, ¿alguno más? El caos está activado. Perfecto. Luego instalaremos un módulo para que vean cómo se hace. He activado el módulo de encuestas. Y creo que no tenemos ninguno más así del básico que necesitemos en este momento. He activado el módulo encuestas. Guardo la configuración. Sí, ahora responde un poco lento el Drupal que tenemos de prueba porque está muchos de ustedes editando, trabajando con él. Y ahora, funcionamiento clásico de Drupal. He activado un módulo. Hay que utilizarlo. Ahora tengo que comprobar o dar permisos para saber si es el administrador el que activa los módulos siempre. ¿De acuerdo? No se deja, hombre, por razones de seguridad, los usuarios normales no pueden tocar la configuración del sistema. Así responde unas preguntas que acabo de ver en el chat. Y el segundo paso por activar el módulo sería comprobar en usuarios quién tiene permisos para crear encuestas o manipular encuestas. Entonces, me paso a permisos y dentro de permisos voy a buscar encuestas. Aquí está, encuesta. ¿Ven? Que han aparecido. En la página se ve, he creado un módulo y este módulo, o sea, he activado un módulo y este módulo, por su funcionamiento, genera un nuevo tipo de contenido, que es lo que habíamos visto en las transparencias. Ya está este nuevo tipo de contenido aquí y ahora tengo que asignar los permisos para que un tipo de usuario pueda crear contenido. Entonces, vamos a permitir, evidentemente, al administrador le doy todos los permisos. Y a ustedes como usuarios registrados les voy a dar permiso de borrar el contenido propio, permiso para editar el contenido propio y permiso para crear contenido propio. Guardo los cambios y, en principio, cuando ustedes recarguen la página, todos ustedes podrán agregar un nuevo contenido que será encuesta. Prueben con agregar encuesta. Voy activando por aquí más funciones. Mientras ustedes van creando, supongo que no tendrán ahora ningún problema mientras vamos jugando con esto. Bien, como ya sé que están ahí entretenidos creando cosas, fíjense que ahora voy a ver qué está pasando por aquí. Me he venido a la información de administración y ya sé que, por ejemplo, el usuario Lino ha añadido una encuesta preguntando si es siempre complicado. La usuaria Elena ha enviado a las 23.04, es decir, ahora mismo un comentario a hola, hola. La usuaria Susi ha estado buscando tipo de contenido de artículo. El usuario Vidal ha matado al artículo. Acaba de conectarse Socialbiblio María hace un minuto. Ya ven que tengo, o simplemente con instalación estándar de Drupal, tenemos la trazabilidad completa de qué hace cada uno de los malvados o bondadosos usuarios en un momento dado. Tengo, evidentemente, informes, como pueden ver en pantalla ahora, sobre las actualizaciones disponibles, otros eventos registrados, frases que se han utilizado en las búsquedas, alguien ha buscado bibliografía, bibliografía o navegación en literatura infantil, pintura barroca. Evidentemente, no habrá resultados porque están vacíos. ¿De acuerdo? Pero aquí los informes permiten tener un control casi completo de qué está pasando y quién lo está haciendo. Por ejemplo, a ver, las páginas que se visitan por más frecuencia, pues en este momento han sido la de añadir, ha sido visitada 34 veces la página de añadir encuesta. O sea, que 34 de ustedes están muy entretenidos creando una encuesta. Bien, todos estos informes están disponibles simplemente con instalación estándar de Drupal. Sí, me voy a ver qué pasa en Drupal. Yo estoy muy bien. Gracias, voy a votar. Y fíjense que además me resulta fácil el uso de Drupal. Evidentemente sí. Y a ver quién dice que no, que si no, ya la fastidiaremos. ¿Vale? ¿Utilizando Drupal en vuestra institución? Pues la mía sí. Sí, pues veo aquí una encuesta muy interesante que dice ¿qué contenidos publicará usted con Drupal en esta ocasión? Nombres de vías de tránsito, nombres de monumentos, nombres de monolitos. Bueno, no hay un tipo de contenido para monumentos y no hay un tipo de contenido para monolitos. Pero no hay nada que impida crear un tipo de contenido para monumentos y dentro de ese tipo de contenido utilizar los campos y la estructura correspondiente. Bien, vuelvo un poco a Drupal ya que les veo muy entretenidos con Drupal. Sigan, sigan, que dirían los árbitros de fútbol. Por cierto, para que os aficionemos a fútbol, quiero que el Barcelona gana 0-2 al Atlético de Bilbao y así pueden continuar tranquilos viendo, trabajando con Drupal con nosotros este rato que nos queda. Y en principio, también pueden comprobar que yo sigo aquí, no me he ido. Y nos volvemos a las transparencias. Decía que la gestión del CMS ya hemos visto algunos elementos, hemos visto configuración, hemos visto unos módulos, todavía no hemos cambiado el aspecto visual, lo guardo para los próximos minutos. Y hemos visto también que hay tipos de contenidos, ya hemos visto algunos de ellos, no hemos creado todavía. Hay flujos y procesos de publicación. En este caso, no hemos configurado ningún flujo de procesos de publicación en Drupal. Hay módulos específicos para ello, pero por la longitud del seminario que damos esta noche y demás, no he querido entrar en ello. Y también hemos visto ya roles y permisos, en el sentido de que un usuario, cuando se registra, tiene que ser asignado a un rol y los permisos se asignan en forma de rol. Antes de que alguno de ustedes lo sí, hace un momento iba a 0,2, al menos según me han dicho. Aprovechando el corte de línea que hemos tenido hace un momento, lo he preguntado. Entonces, decía que los roles y permisos los hemos visto hace un momento. Antes de que alguno de ustedes me lo pregunte, ¿puedo asignar un usuario a diferentes roles? Es decir, ¿puede haber 4 o 5 roles y un usuario estar asignado a 2 roles, otro a 3 o otro a 1? Sí, perfectamente. Los usuarios pueden estar asignados a 1 o a varios. Ah, 1 o 2 me dicen por aquí que tengo que corregir. Bueno, pues 1 o 2 gana el Barcelona. Perdón, esto de la información en tiempo real. Bien. De estos elementos nos quedan algunos por ver, que son los temas y los tipos de contenidos, que ahora jugaremos con ellos. Ya han visto que las tareas de administrador, sobre todo, se refieren a mantenimiento, a la gestión de contenido, a la construcción del sitio, a la gestión de usuarios y a la configuración. Y, por supuesto, a los informes y a la seguridad. Para las encuestas, simplemente es un módulo, es un tipo de contenido muy simple. Basta pulsar el botoncito y el botoncito de contestar. ¿Vale? Bien. Bueno, ya sé de esto. Y si yo quiero más, porque, por ejemplo, yo no tengo un editor. Es verdad, no tienes un editor. No tienes un editor en el sentido, en Drupal, en el sentido clásico que están acostumbrados a ver cuando vamos a un software de blog o a una plataforma de blogs. ¿Cierto? En principio, el contenido, lo que tiene este en Drupal, es todo descargable o todos los módulos o temas son descargables a través del propio web de Drupal. Les he incluido esta transparencia con la página en la cual se pueden descargar temas, módulos, traducciones de Drupal a diferentes lenguas. Están disponibles o cuando tengan las transparencias verán que esta pantalla o esta imagen es pulsable y automáticamente les lleva al web de Drupal. Instalar un módulo, instalar un tema no tiene mucha complicación. Voy a hacer, me voy a extender, si me permiten, en Socialbiblio 5 o 10 minutos más para hacer una demostración de ello. Y ya hemos visto que tenemos unas funcionalidades en Drupal. Las funcionalidades las dan los módulos. Ya hemos visto el core o núcleo y los módulos que nosotros añadimos pueden añadir funcionalidades o añadir nuevos tipos de contenido o ambas cosas. Normalmente, también lo hemos visto en la administración, cada módulo ofrece opciones de configuración y hay que comprobar los roles y permisos. ¿De acuerdo? Y Drupal ofrece un directorio de módulos desde el cual podemos instalar estos módulos que haremos ahora en un momento para que lo vean sin mayor complicación. Ahora bien, eso sí, no todos los módulos son iguales y es un repositorio amplio de módulos. Esto quiere decir que siempre tendremos que buscar módulos ajustados a nuestra versión de Drupal. Porque como pueden imaginar, si ahora tenemos funcionando al mismo tiempo Drupal 6, Drupal 7 y Drupal 8, habrá que buscar la opción de Drupal 6, Drupal 7, Drupal 8. Por eso, no todos los módulos tienen versiones para todas las ramas de desarrollo de Drupal. Así que hay que asegurarse de que la haya. Y normalmente, también es un indicador muy interesante ver si el mantenimiento y desarrollo de los módulos está activo o no. Un módulo que no se desarrolla desde hace 3 o 4 años, pues, es un módulo probablemente muerto y su reinstalación en un Drupal en activo en producción no es muy recomendable. En lo que concierta en aspecto visual, nosotros hemos estado trabajando esta noche simplemente con un aspecto visual muy básico, que es uno de los temas que vienen en Drupal. Se instalan diferentes aspectos visuales y se cambian. Evidentemente, solamente trabaja o solamente modifican a la capa de presentación y a la capa de aspectos visuales. ¿De acuerdo? Hay todo un mercado muy interesante dentro del soporte Drupal para el diseño y producción de temas. Ahora instalaremos uno para que ustedes lo vean. Y algo que también hemos insistido ya es que el Drupal tiene soporte multilingüe. Ahora bien, los contenidos evidentemente no se traducen automáticamente. Si yo instalo un Drupal multilingüe, voy a tener posibilidad de configurar la interfaz, es decir, bloques, contenidos bloques, menús y demás en diferentes lenguas. Pero el contenido evidentemente estará en una lengua y la traslación una lengua a otra será trabajo de usuarios o trabajo de profesionales. ¿Y para bibliotecas y archivos, por terminar con las transparencias? Bueno, pues normalmente los enfoques son dos. Crear servicios y productos utilizando módulos de uso general, sin más, o utilizar módulos específicos diseñados para servicios de información o para interactuar con otras aplicaciones de, como puedan ser, repositorios, sistemas de gestión integrados de bibliotecas, sistemas de gestión documental, etcétera, etcétera, Por no alargarme mucho, les he traído, y la referencia lo tiene, son pulsables las referencias a 3 elementos. Uno es el Code for Live Journal, es una revista digital de acceso abierto donde publican gran cantidad de trabajos en inglés sobre tecnologías aplicadas a bibliotecas y archivos, especialmente bibliotecas, no solo de grupales, sino de muchos temas. Y, luego, 2 publicaciones mías, más que nada porque en español es de lo poco que hay con alguna otra cosa más, de los colegas de Murcia, de la Facultad de Información y Documentación de la Universidad de Murcia. Y, en ambos casos, la referencia es pulsable y les lleva al documento en acceso libre depositado en el IS, con lo cual pueden descargarlo. Uno es una revisión de módulos y el otro es un volumen colectivo con diferentes trabajos de ejemplos de aplicación. Ambos están en acceso libre. ¿Tipos de módulos que tenemos? Pues, todos estos. En los artículos y las referencias que van a encontrar en esos recursos tienen las referencias que les he dicho. Me pregunto, por ejemplo, consulta al catálogo. Sí, pero es que Drupal tendrá que hablar con el catálogo. Entonces, ¿será necesario saber qué catálogo tiene? Y si tenemos algún módulo o alguna forma de conectar los módulos de OPAC con el catálogo del sistema de informatización de la biblioteca. Entonces, este es un tema un poco más delicado. Y con esto terminaría la presentación. No me quiero ir sin que vean ustedes cómo, en principio, añado un módulo y cambio un tema visual. ¿De acuerdo? Para que vean que no tiene mayor complicación y excepto la práctica. Entonces, me voy directamente a Drupal.org. A la web de Drupal. Simplemente, ahora ya me voy a la sección de descarga y ampliación y tengo los núcleos de Drupal, temas, traducciones, distribuciones y demás. Voy a buscar un tema cualquiera. Los temas, los más instalados. Como les decía, hay 2.240 temas. Hay muchos más en el mercado privado. Le digo, como estamos jugando con un Drupal 7, que lo quiero para Drupal 7. Y que busque. Voy a coger uno que esté ya, bueno, tiene una explicación bastante amplia de las características de los temas. Voy a coger uno que ofrezca ya un aspecto visual notable. Simplemente porque lo vean. Voy a coger este mismo. El Corporate Clean. Perfecto. Suelen tener una descripción bastante amplia, una demostración. Características, etcétera, etcétera, etcétera. Versión 7, aquí, descargable, cojo el enlace, copiar la dirección del enlace. Me voy a mi Drupal, apariencia, instalar nuevo tema, le doy el URL, lo instalo. Y ahora simplemente le digo que lo active y lo establezca como predeterminado. Y si todo va bien y no hay muchas desgracias, quedará estupendo. Si haces ustedes F5, evidentemente tendríamos que ajustarlo más porque sale con los ejemplos y demás, pero ya han visto que directamente me ha cambiado el tema visual. ¿Parece más fácil de lo que realmente es? Sí, suele pasar. Ya han visto cómo directamente cambia los temas visuales sin mayor complicación. De acuerdo, voy a volver al Vartic, que es el que teníamos. F5, recargo la página, capa de presentación, varían elementos, fíjense que los bloques más o menos continúan los mismos sitios, elementos y demás, tal y como están. Y como segundo elemento, simplemente voy a buscar un módulo. Hay 32.000 módulos. Claro, si yo ahora pido un módulo para 7, voy a tener bastantes menos. 11.000. Y el ChowSuite ya está, el token, por ver alguno. Un menú de administración que varía. Este es un gestor de imágenes. Y este es un editor, sin más. Pues voy a este editor. Ya ven que el esquema es muy similar, de explicación del editor, enlaces útiles, instalación, bla, 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 bla. Copio el enlace para la versión de 7. Módulos. Instalar nuevo módulo. El URL. Activo el nuevo módulo. Estará en la lista de módulos. Activo el CK Editor. El CK Editor ya está disponible. Permisos. Con lo que hemos visto ya antes. Vale. Perfecto. Y ahora simplemente tendría que configurar el CK Editor para cada uno de los perfiles de usuario. Y el aspecto que me daría, ahora ya con el módulo activo, sería este. Ya tengo un editor. He creado e instalado un módulo con una funcionalidad que es la de editor, que estará ya disponible en los campos de contenido de Drupal que más me interese. Bien. Para terminar ya, porque me he pasado un cuarto de hora del tiempo que me habían dado, simplemente, bueno, voy ojeando algunas de las preguntas que ustedes tienen. Sí. Alguno de veces me dice, error en la base de datos. Probablemente esté un poco al límite de conexiones de 30 o 40 usuarios editando simultáneamente. Y, por eso, puede dar algún error de consulta de la base de datos. Pero no tiene mayor complicación. Y, sí, efectivamente, alguno de ustedes dice que para practicar con un Drupal gratuito o con una instalación ya preconstruida, está Drupal Gardens. Tenga en cuenta que Drupal Gardens es una instalación que no puede tocar, simplemente está instalado una serie de módulos estándares y unos temas que se pueden personalizar. Para tener una instalación básica de Drupal y empezar a manejar lo básico de edición y publicación, un Drupal Gardens estaría bien, pero no es una plataforma que sirva para desarrollo. Y, si tuviese que ser de desarrollo, necesitamos adquirir la versión de pago amplia. ¿Es fiable la comunidad Drupal hispana? ¿Se refiere al blog o al personal profesional? Hay muy buenos profesionales en España de Drupal. Yo hace un tiempo que no ogeo la comunidad de Drupal hispano, quizás porque me van a perdonar, pero me he acostumbrado a manejar la información técnica en inglés y, normalmente, mucha de la información que se publica en español suele ser traducción o adecuación de la inglesa. Con lo cual, estamos sin información y documentación. Al final, acabas acudiendo a la fuente primaria, que es la completa. Voy ojeando alguna cosa más. Sí, coincido con Vidal cuando dice que los de Code for Live son unos cracks. La revista está muy bien y la comunidad también. Si quieres, te leo alguna de las preguntas que estaban al principio. Vale, sí, porque como he ido hablando, dime. Ahora, justo cuando estábamos haciendo el tema de las encuestas, nosotros no teníamos permisos para votar. Entonces, alguien te preguntaba si necesitábamos permisos para votar o cómo se podía hacer. Sí, igual me salgo. Como hemos ido un poco deprisa, igual me he saltado por el camino dar permisos para que la gente vote en las encuestas. ¿Vale? Vale. O sea, que era simplemente un tema de permisos. Normalmente, yo no utilizo el módulo poll para nada porque no suelo hacer encuestas. Entonces, normalmente es el típico módulo que activa siempre en los cursos porque funciona muy bien. La gente se entretiene mucho votando. Y ahora, no me acuerdo dónde está el permiso, porque como habrán podido ver los participantes, cuando empezamos a jugar con roles, permisos, módulos y tipos de contenido o estás todas las 24 horas del día trabajando sobre tu palo, al final se te acaba olvidando dónde estaba la opción de ida, búsqueda y demás. Entonces, me habré dejado alguna opción de permisos por ahí seguramente. Vale. Las otras las has ido contestando por el camino. Si no ha sido directamente la pregunta, ha sido porque en el desarrollo de la charla salía la respuesta, con lo cual yo creo que, bueno, ahora están preguntando por alguna demo de Drupal y están contestando directamente los alumnos que si Drupal Gardens. Sí. Sí, hombre, Drupal Gardens no es exactamente una especie de demo. Es decir, si tú necesitas sacar un producto rápido tipo WordPress o Blogger con unos tipos de contenido muy básicos y para una comunidad que no tienes recursos de ningún tipo, para una comunidad con unas necesidades, digamos, que se pueden resolver con página estática y artículo y encuestas, suficiente. Porque también te permite subir unas imágenes para ilustrar los artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Si necesitas hacer algo más, Drupal Gardens ya se te va a quedar corto. Vale. Estoy haciéndose un repaso rápido a las preguntas, pero yo creo que ya está. Es el administrador, efectivamente, el que da todos los permisos y activa los módulos, ¿verdad? Sí. Sí, puede haber uno o varios administradores. En este caso no. Ay, qué tonto soy. Mirad, ya me acabo de dar, cuando me has dicho eso, ya me acabo de dar cuenta que me había saltado el permiso de votar en las encuestas. Si aquellos que estén todavía conectados, si recargan la página, ya tienen permiso para votar en las encuestas de sus vecinos. ¿Vale? Perfecto. Bien, yo creo que ya no sé si hay alguna pregunta de última hora. Sí, veo un comentario, no exactamente una pregunta de pura bueno, que le gustaría con más funciones. Drupal tiene todas las funciones que puedas imaginar. O sea, para cosas de lo más, nosotros, por ejemplo, no hemos visto nada de posicionamiento. En el core de Drupal no hay para posicionamiento ni ni, por ejemplo, etiquetar en Dublin Core, pero hay módulos que lo hacen. No hay, por ejemplo, para que ya directamente los nodos salgan en RDF para que puedas utilizar un web semántico, pero hay módulos que lo hacen. En este sentido, pues, bueno, está, define tu requerimiento, busca el módulo. Bueno, pues, yo creo que lo podemos dejar aquí. Nos hemos ido un poquito de la hora. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros por asistir hoy, pero sobre todo a Jesús por este webinar tan interactivo que hemos tenido. Yo creo que ha sido el primero en tres, cuatro años donde realmente, a la vez que tú dabas las explicaciones, los alumnos podíamos ir trasteando. Está muy bien, muy bien. Me ha gustado. Yo supongo que a los alumnos también. Queda alguna pregunta. Si os parece bien, dejadnosla mañana en los comentarios del post y se las haremos pasar, se las haremos llegar a Jesús para que las pueda responder tranquilamente. Que ya nos vamos un poco de tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes y, pues, buenas noches y buenas tardes a los que están al otro lado. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, buenas noches.